música 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 y más música somos la generación que más escucha música de toda la existencia del ser humano y cada día escuchamos aún más música es imposible alejarte de ella pues está presente en todo en el tono de llamada en las calles en las tiendas en las aplicaciones está en todos los lados nos acompaña a todos los sitios e incluso en el trabajo pero hoy en día se calcula que más del 65% de la población España escucha el mismo género pero dónde están los demás géneros dónde están los anteriores cómo ha llegado la música hasta donde estamos ahora dónde está la música clásica música clásica todos hemos oído hablar de ella hemos escuchado algo sobre ella algún compositor pero exactamente qué es la música clásica la música clásica es la corriente musical que casa principalmente la música producida o basada en las tradiciones de la música litúrgica y secular de occidente principalmente europa occidental vale pero en realidad no nos hace falta ninguna definición porque todos sabemos muy bien qué es la música clásica todos sabríamos diferenciarla de otros estilos saber un poco de qué va todos lo sabríamos de hecho todos hemos visto algún vídeo y nos ha parecido un mundo un poco sofisticado y elegante como de una clase social muy elevada pero realmente tenemos una imagen incorrecta de lo que es la música clásica ha llegado a ser alguna vez o está siendo ese mundo tan sofisticado y elegante que todos pensamos yo creo que hoy en día no culturalmente pues a lo largo de los años ha sido esa un poco la fama hoy en día tampoco es un sector tan sofisticado ni elitista de hecho o sea una persona que tiene menos de 30 años aquí en madrid por un euro puede puede ir todas las semanas a ver a la orquesta nacional por ejemplo de la orquesta nacional de españa y si eso a lo mejor no supiera más gente a lo mejor se llenaría más de gente joven pero bueno que veas que cualquier persona prácticamente puede acceder a la música clásica sin excepción bueno pues ya hemos visto la realidad de nuestra imagen que tenemos de la música clásica y cómo es en realidad así que bueno pasemos a hablar de los instrumentos que creo que es otra cosa que tenemos muy interiorizado también porque cuando nos hablan de música clásica solemos pensar en instrumentos como piano violín contrabajo pero poco más no no vamos más allá de esos instrumentos y la realidad es que hay un montón de instrumentos más que conforman lo que es una orquesta de música clásica o la música clásica en sí como puede ser el clarinete el oboe el fagot hay un montón más pero realmente si nos quitaran uno de estos instrumentos en una orquesta notaríamos la diferencia depende del conocimiento que tengas acerca de la obra depende de la formación musical y de instrumentos que tenga cada obra realmente habrá personas que sí sí quitan un instrumento de una obra sobre todo de una obra sinfónica en la que hay 40 instrumentos diferentes a lo mejor no nota la diferencia depende un poco de la obra depende un poco de la persona pero pero y sobre todo del conocimiento que tenga insisto de la obra que se está escuchando cuáles crees que serían los instrumentos que podríamos que podrían pasar más desapercibidos depende depende de la pieza que estés escuchando o sea insisto que no tiene ningún sentido prescindir de ningún de ningún instrumento ninguna obra que quede claro lo que sí te puedo decir es que hay hay obras donde los compositores donde quedan más importancia los instrumentos a lo mejor que a otros otros o sea algunos dan más importancia en determinados momentos a los instrumentos de cuerda y otros a los instrumentos de viento hay otros donde donde la percusión tiene un protagonismo impresionante hay otras obras donde no la tiene tanto pero es una cosa muy variable depende de la obra del compositor de muchas cosas bueno yo creo que es súper interesante esto que nos está contando miguel el hecho de que cada orquesta se pueda centrar en un tipo de instrumento instrumento de viento por ejemplo instrumentos de cuerda yo creo que es muy pero que muy interesante pero antes de seguir con todo esto me gustaría ir a los inicios de la música para ver cómo se va formando todo esto y cómo hemos llegado hasta aquí antes de nada me gustaría mencionar esta playlist de spotify que he creado sobre todas las obras que estoy mencionando y algunas más de esta corriente por si queréis introduciros un poco más los inicios de la música la música surge hace unos 43 mil años aproximadamente cuando un homo sapiens en alemania coge un hueso de buitre y enviáis a hacerle agujeros en él y cuando sopla por él pues se crea como un instrumento que es como el que conocemos hoy como una flauta normal y corriente después de esto pues siguen habiendo más invenciones más desarrollos y luego una invención súper importante para lo que es la música es la invención de la música escrita en la edad media se conciben las notas musicales que es una cosa pues súper importante que hoy en día pues se necesita para cualquier trabajo musical en las notas musicales surgen cuando un monje en vísperas de una celebración en cada lo que recitaban el himno de esa celebración cada el empiece son las notas musicales cada frase tenía que ir con una entonación más elevada con lo cual le venía perfecto para hacer las notas musicales y todas ellas se mantienen igual salvo ut que ahora es cambiado por do bueno que se cambió hace tiempo esto se cambió porque decían que era más fácil terminarla en vocal ya que la otra terminaba en consonante ut y do además se dice que el hombre que la cambió la podría haber cambiado por do por dos razones una porque querría referirse a la palabra dominios que es lo que hoy en día conoceríamos como señor o porque su apellido empezaba por do ahora me gustaría hablar de la música clásica que todos conocemos esos compositores que han marcado un antes y después en lo que es la música clásica pero antes de todo me gustaría preguntar cómo es que se hizo este género tan famoso porque hoy en día podemos ver géneros como por ejemplo el reggaetón el trap que son lo que ahora está de moda y es lo que se puede escuchar por las calles pero cómo llegó la música clásica a hacerse famosa y si hay alguna cualidad que compartan estos géneros el reggaetón el trap y la música clásica porque todos se hicieron muy famosos en sus tiempos así que preguntemos las músicas que quedan en la memoria de la gente y en la memoria de la sociedad desde las culturas y todo esto son las que la gente percibe como cercanas como que les hablan de las cosas que ellos entienden y que ellos sienten y las músicas que hablan de otras cosas más abstractas o más elevadas o más fuera de este mundo son las que se quedan al margen muchas veces de la memoria y del gusto general social en mi opinión la música que queda en el corazón de la gente es la que les habla y les emociona porque contiene cosas identificables y cercanas para la gente tú crees que puede haber como algo que compartan por lo que sí son las que llegan pero son estilos como tan contrapuestos por así decirlo que puede llegar a impresionar un poco no que que sean como los que han llegado a impactar tanto a la gente no se parece nada el reggaetón ahora no tiene nada que ver con con la ópera de verdi de final del siglo 19 o no tiene nada que ver con el charleston o con el jazz años 20 y años 40 no no porque eso tiene que ver con el modelo de personalidad que se convierte en algo guay algo cool y ahora es cool por ser un es es cool ser un poco así un poco desenfadado un poquito grosero un poquito malote un poquito transgresor y tal no un poquito o un muchito no y hablar de cosas sexuales y tal no eso es lo cool y lo guay antes lo cool era ser honesto ser noble ser héroe ayudar a la gente a conseguir cosas los ideales románticos en su en su modalidad más altruista no pero depende de eso del modelo que se va imponiendo bueno yo creo lo mismo que el vis y es que al fin y al cabo lo que tú quieres enseñar vas a querer que alguien te lo represente el que mejor te lo represente va a ser el que vas a seguir y si todos queremos enseñar algo y que nos represente a alguien al final ese alguien o ese algo se va a acabar haciendo famoso va a acabar triunfando como puede ser un cantante un artista un género o cualquier cosa que nos represente así que siguiendo con esto me gustaría ir a los compositores que se hicieron más famosos de aquella época que todos conocemos y hablar un poco más de sus vidas y al fin y al cabo pues los que representaban aquella época aquí en este eje podemos ver lo que es el clasicismo que es de lo que voy a hablar hoy dentro del clasicismo podemos ver algunos compositores como pueden ser beethoven hayden mozart y muchísimos más pero hoy sólo me voy a centrar en esos tres pero antes de ponernos a hablar me gustaría ver un poco las características que hacen la música clásica porque cada género tiene sus propias características pero vamos a ver cuáles son las de la música clásica la música clásica se caracteriza por notas y estructuras muy simples y muy claras a veces buscan simetría o pueden llegar a buscar incluso imitar a los sonidos de la naturaleza entonces ahora vistas las características que hace la música clásica pasemos con los compositores pero antes de nada me gustaría preguntar cómo de difícil era hacerse conocido en esta época en la música clásica el problema es que hasta el siglo 20 y bien avanzado la música no ha estado al alcance de todo el mundo ahora más o menos en españa quien tenga unos poquitos euros puede llevar a sus hijos o hijas al conservatorio una escuela municipal y ahí les enseñan no esto ha sido algo muy reciente el mundo no ha tenido acceso a la música de manera general hasta hace muy poco entonces antes era más fácil si tú conseguías que te enseñaran instrumentos o que tu padre o tu madre fueran músicos y te enseñasen a tocar el piano el violín lo que fuera era es un caso entre muy poquitos o mejor dicho eras eran poquitos casos entre muchísima gente porcentualmente hablando no con lo cual era más fácil que los músicos destacarse como nos decía luis yo creo que hoy en día tenemos muchísimas más herramientas para poder formarnos en el área la disciplina que queramos en cualquiera porque tenemos por ejemplo youtube tenemos libros en internet podemos poner libros pdf y nos salen todos los libros gratis hay un montón de cosas podemos bajarnos simplemente de nuestra casa andar un poco por el barrio y seguro que hay una tienda especializada en lo que queremos hacer yo creo que hoy tenemos una cantidad de información brutal y yo creo que hoy también tenemos pues muchísimas más optativas para poder formarnos en lo que queramos pero aunque en esa época era muchísimo más difícil simplemente formarte lo que es la música veamos un poco los compositores que más destacaron y qué mejor que empezar por mozart el niño prodigio de la música clásica que todos conocemos mozart era un intelectual un niño prodigio como ya mencionado además era un erudito en casi todas las materias artísticas se le daban extremadamente bien las matemáticas pero la realidad de su vida cotidiana es que para él era muy 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 difícil llevar una vida normal y corriente con con problemas como los que podemos tener todos ahora mismo pues a él le costaba un montón y tenía que estar constantemente pidiendo ayuda a sus amigos y familiares para intentar resolverlos además de todo esto mozart padecía síndrome de tourette que es un síndrome que lo que te hace es hacer impulsos que tú no puedes controlar por ejemplo en la persona afectada puede estar parpadeando puede decir sonidos o palabras ofensivas hacia otra gente puede encoger los hombros y todo esto son impulsos que lamentablemente pues tú no puedes controlar mozart se obsesionó también con concebir una obra maestra suya y quería que fuese el requiem en re menor pero lamentablemente murió y no la pudo concebir se quedó sin terminar la causa de la muerte de mozart todavía no se sabe muy bien pero hay muchas especulaciones de que podría ser a causa de un envenenamiento debido a un enemigo suyo que tenía en la música que se llamaba antonio salieri bueno pues para seguir hablando de estos grandes compositores me gustaría tocar ahora a beethoven de beethoven todos sabemos que tuvo sordera ya a finales de su carrera pero es que la verdad es que hubo un montón de enfermedades más que le rodeaban como puede ser una sífilis congénita un montón de problemas digestivos bastante serios y un montón de problemas oculares aparte de otras muchísimas más pero aún así beethoven consiguió triunfar lo que vamos a ver ahora es un poco cómo era su infancia y cómo llegó a triunfar como todos sabemos beethoven tuvo una infancia súper ligada a la música debido a que su abuelo era maestro y su padre era músico pero nunca llegó a alcanzar ese éxito y fama que alcanzó beethoven obviamente el padre de beethoven tenía un montón de problemas con la bebida y estaba obsesionado con que su hijo con que beethoven se convirtiese en el nuevo moza quería que su hijo fuese el nuevo compositor de moda y esto lo que hacía era que el padre de beethoven le obligase a beethoven a practicar hasta altas horas de la madrugada en este largo tiempo beethoven adquirió habilidades que todos podemos comprobar en que por ejemplo hizo su primer concierto cuando sólo tenía siete años o publicó su primera composición con sólo 11 años pero a beethoven ya cuando pasó un poco más su edad a los 24 años empezó a hacer estragos su sordera hasta los 35 donde finalmente se quedó totalmente sordo durante este tiempo se han hecho algunas recreaciones de cómo sería beethoven y cómo oiría esa quinta sinfonía que todos conocemos y que es tan famosa y la oiría algo así antes de quedarse totalmente sordo pero la realidad es que la sordera no fue ningún problema para que beethoven siguiese alcanzando ese éxito aunque a pesar de esto tuvo bastantes ideas suicidas pero finalmente murió a los 56 años no se sabe muy bien tampoco el por qué murió pero se dice que podría ser a causa de una de uno de los medicamentos que intentaban mantener a raya todas las enfermedades que él tenía bueno ya para terminar de hablar de estos grandísimos compositores voy a terminar hablando de joseph hayden hayden hizo unas contribuciones súper importantes para la historia de la música clásica hayden y algunos más de su familia se mudaron a una ciudad muy cercana cuando sólo tenía cinco años y allí pudo entrar en un coro sin embargo dice que lo pasaba muy muy mal porque todo el mundo le humillaba se reía de él debido a la ropa que llevaba al estado de su ropa ya que se decía que era extremadamente feo pero sin embargo puede entrar a los ocho años a la catedral de san esteban de viena donde empezaron sus estudios musicales más en profundidad más tarde cuando ya se hizo adulto se convirtió en profesor y pudo dar clases a algunos músicos como beethoven o muchísimos más y a los 27 años fue nombrado maestro de la capilla pero sin embargo el mismo que lo había contratado le tuvo que despedir debido a que se estaba quedando en bancarrota y ya no podía sostenerlo más después de esto fue contratado para un príncipe donde hay su objetivo era componer obras e interpretarlas para cada situación que tenía y allí estuvo trabajando unos 30 años más o menos hayden tuvo la oportunidad de conocer a mozart y ante su trabajo se quedó tan tan impresionado que no paraba de lanzarle elogios uno tras otro mozart al ver que le gustaba tanto su trabajo lo que decidió fue componerle una obra para él que son seis cuartetos de cuerda que ahora los conocemos como los cuartetos de hayden pero finalmente hayden muere a los 77 años y no se conoce muy bien tampoco su causa pero dicen que podría ser debido a una estereosclerosis cerebral y alzheimer un dato muy interesante sobre la muerte de hayden es que los fenólogos que era un oficio que tenían allí antes en esa época que eran con una especie de médicos que lo que hacían era coger el cráneo de la gente y a partir de lo que de cómo estaba construido el cráneo decían que podían determinar la personalidad y el carácter de la persona entonces los frenólogos dicen o sea una teoría que hay es que los frenólogos robaron su cráneo para ver cómo era como tal y en sustitución pusieron otro que no era de él y luego más tarde cuando se halló el paradero de el cráneo suyo de verdad lo pusieron también en su tumba entonces hayden tiene ahora mismo dos cráneos en su tumba bueno después de haber visto todos estos compositores y sus vidas y como se han hecho famosos me surge una duda y es que actualmente con la sociedad en la que estamos viviendo hay muchas cosas que simplemente se hacen para vender y una de ellas hoy en día es la música comercial es música que se hace para vender se sabe que le gusta al público y se hace simplemente para eso pero tengo una duda y es hay música clásica que sea comercial preguntas sobre música clásica comercial de ahora producida ahora te diría que lo más comercial de los músicos clásicos académicos es decir los que se forman en conservatorios lo que más venden es la banda sonora y el videojuego entonces los músicos que tienen vocación sinfónica vocación de escribir para la arquesta y se dedican al cine a la televisión a las series los videojuegos son los que más venden los los más comerciales y en tiempos antiguos se podía ser muy comercial siendo siendo clásico músico clásico de hecho los operistas vivieron muy bien verde y buccini y músicos no operistas sinfónicos también fueron muy ricos y muy famosos y consistía en que tuvieran un buen sentido de la melodía es decir la melodía es lo que tú puedes cantar porque tú puedes llevarte a tu casa después del concierto o después de la ópera para cantarlo tú en tu salón de estar en tu cocina o en tu paseo por el parque no si conseguían meterte esa melodía en la cabeza tenían ya mucho ganado y si encima esa melodía conseguían arroparla con armonías con texturas con instrumentación que fuera sugerente que sugeriese tragedia drama conquista aventura triunfo y tal pues eso ya era la fórmula para el éxito segundo bueno pues como nos contaba luis sí que había música o géneros musicales o dentro de lo que es el género había unas categorías que estaban que eran más famosas que eran más comunes y que había mucha gente escuchándolas oyendo a verlas no sé si tanto como llamarlo comercial pero sí que se sabía que había algo que triunfaba más pero como en todos los aspectos de todas las disciplinas yo creo y ya con todo dicho de esto querría pasar a lo que es la actualidad y situarnos en el ahora y ya que estamos aquí echar una vista atrás a todo lo que ha sido antes la música clásica ya no en este documental sino en todo y ver si alguna vez hemos oído hablar de una mujer dentro de lo que es la música clásica porque yo personalmente no he oído hablar de ninguna y me gustaría saber por qué es todo esto una de las primeras dudas que me surge es si quienes hemos sido machistas si el público la audiencia o la propia industria en sí o ambos creo que la música clásica el entorno en el que se mueve la musea clásica pues representa ese reflejo de la sociedad en la que se desarrolla entonces no es que sea más machista que otros aspectos de la sociedad en la que se desarrolla si es cierto que ha habido una invisibilización de la creación femenina sobre todo a nivel compositivo a nivel interpretativo es verdad que llevamos más camino recorrido en el sentido de que sí que hay una mayor entrada de figuras femeninas en la interpretación tanto históricamente como actualmente pero a nivel de compositoras a las que se les estrenan obras por ejemplo dentro de orquestas dentro de instituciones tanto públicas como privadas o incluso también en puestos que implican dirección tanto dirección técnica de un festival o de una orquesta como dirección de orquesta pues ahí sí creo que falta bastante camino por recorrer dentro de la música clásica serían los dos puntos en los que yo creo que hay que que visibilizar más y que dar más cabida o más espacio a las aportaciones de las mujeres por supuesto bueno yo creo que es genial esto que estaba diciendo Irene y esto de que somos la música no es más que un reflejo así que te hace plantear un poco de cuáles son los valores que estamos premiando hacia qué valores vamos qué valores tenemos hoy en día y replantearnos un poco más todo esto porque también he ido a la wikipedia que es una web que casi todo el mundo frecuente de todas las edades y he buscado en compositores y tenían un eje cronológico y no he visto ninguno mujer entonces me gustaría preguntarla también si es que verdaderamente no ha habido ninguna o es que se está viendo todo esto tapado por otro tipo de información hubo muchísima creación femenina que ha sido invisibilizada que ha sido negada en muchas ocasiones firmando hombres y tenemos el caso de Mendelssohn y de su hermana la mujer ha creado música desde el principio de los tiempos ya sea música no escrita a través de las nanas a través del canto o música escrita dentro de la tradición las mujeres tocaban en entornos cortesanos eran instrumentistas entonces lógicamente estaban muy cerca del instrumentistas aficionadas lógicamente estaban muy cerca de la creación instrumental y hubo muchísimas mujeres que han sido creadoras que lo que ha pasado es que se ha invisibilizado esa creación y luego está el tema del canon lo que se busca dentro del canon que actualmente consideramos el de la música clásica hegemónica por así decirlo pues es el de la gran obra de arte la novena de Beethoven la sexta de Tchaikovsky son ese tipo de obras absolutamente mayúsculas y es cierto que quizás para componer ese tipo de obras a las mujeres les costaba mucho más por una razón práctica que no tiene nada que ver con su capacidad porque las mujeres estaban combinando esa creación artística con sus labores domésticas y con sus labores de crianza de los hijos entonces no existía el paradigma de una mujer que se pudiera dedicar en exclusiva a la composición como ha sucedido en tantos casos con las figuras masculinas entonces ahí jugamos con una desventaja muy grande y es que nuestro rol no nos permitía esa creación aislada que es lo que hace que salgan obrones como la novena o como la sexta de Tchaikovsky luego el caso de Rebecca Clark que era esta compositora inglesa arranca su carrera sobre todo en la segunda década del siglo XX y se extiende más allá hasta mediados del siglo o un poco más adelante y esta mujer pues era una creadora importante en la época y bueno y es una mujer que cuando se casó dejó de componer y ella expresó que dejó de componer porque no podía conciliar la vida doméstica y la composición entonces ahí se ve hasta qué punto pues el hecho de casarse el hecho de formar una familia para una mujer era absolutamente limitador entonces la solución no es no formar familias la solución es pues por un lado abrir el canon que no todo tenga que ser esas obras mayúsculas tan poderosas, tan hegemónicas que haya otro tipo de música y por otro lado pues el fomentar entornos en los que se concilie en los que pueda ser posible desarrollar una carrera profesional musical exitosa e importante a la vez que una puede criar a sus hijos y tenerlos, etc. Y otra cosa que me gustaría tratar hoy en día y es que cuando bajamos a la calle vemos un montón de músicos tocando pero me gustaría preguntarle a uno de estos músicos si cree que su música se ve devaluada por el simple hecho de estar en la calle tocando y no en un concierto o en una ópera Pues por el contrario, no la veo devaluada, al contrario, muy valorada porque más que todo ahora con esta situación de la pandemia la gente como que necesita del arte, necesita de eso, esas cosas que tiene Entonces, cada vez que nosotros actuamos, cada vez que nosotros nos presentamos la gente se siente agradecida agradecida por brindar un poco o mucha alegría a algo que ya la gente está padeciendo que es tanta tristeza, tanto encierro, ¿me entiendes? Entonces necesita todas esas cosas necesita que ya se abran los teatros, la ópera, todas esas cosas y pues nosotros trabajando en la calle podemos entonces cubrir esa demanda que ellos están ahora necesitando Bueno, y ahora cortando un poco con esto quiero hacer una pregunta que yo si fuera músico tendría todo el rato en la cabeza y es que ahora en la era tecnológica en la que estamos nuestras labores como seres humanos se están viendo todo el rato mermadas debido a la tecnología que estamos implementando en casi todas las cosas y en la música no va a ser menos Me he puesto a investigar y he encontrado un robot o una máquina que han diseñado los programadores que ya no es simplemente capaz de interpretar sino de componer sus propias obras de música clásica Entonces me gustaría con preguntarle a Miguel que toca en una orquesta que si se siente amenazado por que un robot pueda quitarle el trabajo o una máquina o simplemente esa capacidad que tienen para tocar cualquier nota casi sin riesgo de equivocación En absoluto Vamos, para nada Yo creo que estamos muy lejos de que llegue el día en el que un robot pueda sustituir a una persona Creo que la tecnología puede ayudarnos mucho a muchas cosas a nivel de composición como tú has dicho ya se da cada vez es más fácil el procedimiento por el que tú puedes componer una obra a nivel estructural y de poder manejarte tú Bueno, pues como nos contaba Miguel yo confío en que no haya ninguna tecnología que nos pueda quitar totalmente lo que es una corriente artística o algo como la música o cualquier movimiento artístico y que solo sirva como una herramienta o un instrumento más para poder ayudarnos a alzarlo al siguiente nivel Y ya para terminar este documental una de las cosas que quiero hacer es preguntar ¿qué impacto ha tenido la música clásica en toda la corriente musical en toda la historia de la música? Básicamente la música de ahora no existiría si no existiera si no existiera la música clásica Básicamente o sea, es imposible la música o sea, la música de ahora está basada en la música clásica en el desarrollo de la música clásica que ha tenido a lo largo de los siglos es que hay una especie como de de confusión acerca de de meter la música clásica en un saco y meter la música moderna pues que podemos escuchar en las radios más comerciales o algo así en otro una cosa viene de la otra y sin la otra esta no había existido o sea, están completamente ligadas Bueno, pues yo pienso exactamente lo mismo que Miguel y no creo que se pueda separar un género de otro porque sin el principio no existiría el final y entre ellos no podrían existir porque cada uno viene de otro saca características opuestas o las mismas a otro y no se podrían separar porque si no quedarían totalmente irreconocibles o directamente no existirían los géneros que hoy conocemos y ya para terminar este documental voy a poner una cosa que he hecho y es que he estado preguntando a todos los entrevistados una frase que definiese lo que ellos sentían por la música por la música clásica en sí o por la música en su totalidad e intentar juntarla porque vamos a intentar hacer un poema entre toda esta gente que en realidad son gente que no se conocen entre ellos pero sí que tienen algo en común y son todos apasionados por algo la música vale yo cada vez que escucho música clásica tengo sensación de plenitud la música puede sembrar en tu alma fuerzas desconocidas capaces de llevarte a las mayores victorias la música clásica siempre está de moda y está muy cerca de ti ¿la ves? la música es reflejo de lo que somos e inspiración de lo que podemos llegar a ser música para el alma la música clásica ha cambiado de ser una expresión artística cotidiana a un privilegio reservado a las índices cerquemosla a las masas de ser una expresión y te ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!